Este vídeo es la continuación de The Sin Flow presenta Costero News 05 parte 1 Vaya con Francisco Franco, menuda facha Y después de hacer amigos pasamos con nuestro reportero Alberto Última Hora Que está en el parque del Buen Retiro Alberto Última Hora, ¿qué coño estás haciendo? Buenas noches Gerard Francho Aquí estamos en el parque del Buen Retiro de Madrid Porque se han desplazado hasta aquí varios artistas callejeros de todas partes del mundo ¿Usted qué está haciendo? Yo estoy aquí vendiendo las películas que he hecho como actriz ¿Ah, usted es actriz? Sí, he hecho muchas películas de Disney ¿Con Walt Disney? Con Walt Warro Disney He hecho muchas películas, he hecho La Bella y la Polla Bestia He hecho Cine Cienta Cuatro Patas Bueno, muy bien, muy bien Continuamos adelante con nuestro recorrido por este ¡Oh, hombre! Tenemos aquí un payaso Policía Nacional Ah, de incógnito No Disculpe, es que le he confundido con un payaso Bueno, son profesiones muy graciosas ¿No quiere un perrito? No, gracias, estoy trabajando Continuamos adelante Imagino que os estaréis preguntando por qué allí es de noche y aquí es de día Ya, yo también me lo estoy preguntando Parece que tenemos aquí un mimo Vamos a echarle una moneda para que reaccione con este sueldazo que me pagáis Perdón, que me he quedado dormido Bueno, continuamos nuestro recorrido por este pasillo Que está lleno de artistas callejeros ¿Qué está haciendo usted, caballero? Hacer clip en un bolígrafo Algo muy pretendido en todo Europa ¡Haga clic en un bolígrafo! Continuamos adelante Si me lo permitís Oh, bueno, aquí tienen cabida todo tipo de artistas Mientras hagan algo que sea bien visto por la sociedad Esta mujer está haciendo algo con unos vasos Parece una alfarera Les está dando un masaje Qué lindo Vamos a quedarnos con la armonía de sus gestos Pero cariño ¿Qué haces trabajando hasta tan tarde? No podía dormir Devolvemos la conexión al plato Menudo fantasma ¿Patrick Swice en Ghost? No, Patrick Swice en Dirty Dancing Pero ahora veamos unas imágenes de Álvaro Imitando a Patrick Swice en Norte y Sur ¡Harrí! Pues muchas gracias Álvaro Por invitarnos a tu imitación Ahora vamos a pasar a mi compañero Francho Que está sentado al lado mío Y que nos va a contar un chiste ¿Francho? Estos son dos impresoras Una le dice a la otra Jacarandosamente Oye ¿Esa hoja que hay en el suelo Es tuya O es impresión mía? Quince años Tiene mi amor Le gusta Tanto Desinflo presenta Costello Late Night Show No te pierdas la temporada Miércoles y miércoles no El Late Night Show de Costello Escrito, dirigido y presentado por Desinflo Ya puedes ver vídeos de los anteriores episodios en YouTube Sketches, entrevistas, noticias El concurso de playback hace el mili-vanili Puedes inscribirte en www.costeloclub.com El Costello Late Night Show será conducido por Desinflo Y un tercer presentador sorpresa Y que haya tenido lugar un espectáculo muy diferente En septiembre, dos miércoles, 9 y 23 En octubre, dos miércoles, 7 y 21 En Costello Club Calle Cabero, Gracia número 10 Junto de Metro Gran Vía, Madrid Para más información www.costeloclub.com